Santiago ¿Dónde salías? No sé, no lo he visto ¿No la recogió? No lo he visto No estudia, no trabaja Ese muchacho se va a meter en un problema muy grande No hay más, ya no más, estoy muy cansado Su hijo fue retenido el día de hoy porque no portaba la libreta militar Se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos Yo hoy aquí no me vayas a que no metan a mi muchacho ¡Suélteme! Todos mis hijos en las esquinas, que son vagos, que no viven para nada Los ponen de soldados regulares a combatir al frente ¿Usted me puede ayudar? No se preocupe, eso es muy común Todo el mundo lo hace Usted va a pagar para sacar a ese pelado ¿Quiere que yo le preste la plata? Usted está bien ¿Qué le pasa? ¿Por qué su esposo no paga las vueltas? No tengo esposo No le vaya a decir nada a su papá, usted es inteligente, abuelo Él ya no es hijo mío Eso no importa, usted tiene su familia y yo tengo la mía ¿Estás feliz? Mi hijo ¿Usted por qué hizo eso? ¡Sáqueme al muchacho! Sin un peso, sola Es el ejemplo que vos le estás dando a su muchacho Yo sé muy bien cómo críen mis hijos ¡Aquí no hay mi mamá! ¡Aquí no hay mi mamá! ¡Aquí no hay! 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 en el diálogo sobre la película Amparo, relatos ignorados de la guerra. Nos encontramos con Simón Mesa, director y guionista, nos encontramos con Alejandro Parra, objetor y licenciado de Ciencias Sociales, con Flor Azucena Rocha, magister en Estudios Sociales, mi compañero Mauricio Casilimas, realizador audiovisual y compañero del colectivo La Directa, y Joeliana de la Pava, productor audiovisual y parte del colectivo La Directa. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, no sé si las personas que nos están viendo en estos momentos y nos están escuchando, ya se vieron la película, esta película estrenó, si no estoy mal, Simón, hace un mes, nos investigas hace un momento. Estaba sin el audio, ya se va a cumplir un mes el 28 de abril, entonces casi un mes ya, sí, un mes, podríamos decir que sí. Ok, hace un mes salió la película, ¿y hace cuánto tiempo estuviste trabajando en la realización de la película? Pues, digamos, usualmente una película en Colombia de esta clase, que es un poco como pequeñas o independientes, por así decirlo, tienen un trayecto largo, digamos. Es la escritura, luego buscar los recursos, la preproducción, hacerla, sumado a la pandemia, digamos, fue un proceso que fue varios años. Tal vez la escritura empezó por allá en 2016, más o menos, y se extendió 2017-2018, como un proceso que en el cine se llama el desarrollo, que es la búsqueda de la financiación. Se filmó en 2019, finales de 2019, y en 2020 la teníamos casi lista, pero en ese momento llegó la pandemia, entonces hubo que, casi que guardarla en un cajón, porque no tenía sentido, digamos, pues mostrar una película, las salas de cine estaban cerradas, eran los festivales cancelados, entonces nos afectó de cierta manera la pandemia, y en 2021, digamos, tuvo su estreno en este circuito de festivales, digamos que es previo al estreno nacional, entonces estuvo como desde, durante 2021 en festivales de cine, y luego, digamos, estuvo su estreno en este año, en abril. Ok, es igual, pues bastante tiempo, lo que también es interesante de la película es que por la temática resulta ser como atemporal, es decir, como que a pesar de que, pues, llegó la pandemia y los cines salieron, y eso creo que no hay un momento en el que no sea idóneo hablar del tema, o sea, en cualquier momento va a ser como prudente, entonces, pues igual, muchas gracias por haber realizado la película, con relación, digamos, al tiempo, quisiéramos que nos explicaras un poco el, bueno, uno, es como el principio de toda película, es como la idea, ¿no? Como que primero el guionista se enfrenta a una idea y un deseo y un anhelo, y empieza a investigar y empieza a buscar como que es, en últimas, lo que le quiere contar a la audiencia. Entonces, por allí va un poco el cuestionamiento, ¿cómo te acercaste a la idea? ¿Si fue que escuchaste que alguien te contó? ¿O lo viviste a alguna persona cercana? Como que quisiéramos conocer un poco ese génesis. Vale. Pues yo cuando, después de hacer varios cortometrajes, en mi proceso académico, pues, de entender el cine, hacer cortometrajes, digamos, y ya, digamos, en el proceso, que es, digamos, el proceso natural de hacer cortos, explorar o entender muchas cosas del cine, y luego hacer un largo, uno entiende que hacer largo en Colombia era un proceso que tomaba años, como les dije anteriormente, y que significaba como una parte de tu tiempo, de tu vida bien importante. Entonces, tan importante era ese tiempo como es la historia. O sea, para mí, yo quería contar algo que para mí fuera relevante, desde lo personal, principalmente, y así inició, digamos, lo, digamos que las primeras lesiones del guión, los entré en que quería hacer una historia sobre mi madre. Digamos, yo siempre digo que soy una especie de estereotipo de hijo de madre soltera, y como tal, pues, me interesaba, y, digamos, yo hice unos cortos anteriormente donde, de una manera no deliberada, pues, estaba el tema de la maternidad muy presente. Entonces, empecé a ver como que, digamos que mi madre sentía como que era algo que mi madre tal vez me hacía sensible a ese tema. Entonces, mis primeras aproximaciones a la historia fue tratar de reflejar lo que fue un poco, digamos, atestiguar a mi propia madre, en mi niñez y adolescencia. Es como ver esa lucha que ella misma tuvo, pues, digamos, como mucha gente de este país con madres solteras y que son la cabeza del hogar, pues, uno se vuelve sensible a sus angustias o, digamos, de no pedir ciertas cosas porque sabe que no puede, o, digamos, un montón de cosas que están alrededor de eso. Entonces, quería hacer una historia de una madre y un hijo, digámoslo. Y así fueron las primeras versiones, de hecho. Entonces, empecé un poco con esa idea a recolectar como memorias ya más personales. Yo tengo un hermano mayor también, pues, dos, pero había mi hermano mayor cuando yo tenía alrededor de 10 años, él tenía 18. Y había una, digamos, una memoria, un recuerdo que yo tenía que era tal vez muy importante en ese proceso y es cuando yo acompañé a mi mamá a que mi madre lo acompañara a él al estadio, en la zona del estadio en Medellín, que era donde los hombres tenían que hacer esto, ir a la cita de reclutamiento. Y recuerdo ver a mi hermano, pues, después de esperar dos horas con mi madre afuera, y, pues, digamos, saliendo como en una cadena humana con un montón de pelados subiéndose a un camión. Para mí esta fue una imagen como muy apocalíptica en ese momento, tanto así que terminó encontrando un lugar en la película. Pero, digamos que al yo encontrar, digamos, esas historias, esas escenas, porque después llegó el momento en que yo quise, digamos, me enfrenté a la situación militar y yo decidí no prestar servicios. Yo tenía esa determinación de no hacerlo y le dije a mi madre que no quería y fuimos a visitar a un tramitador para que nos solucionara ese problema, digámoslo, y cobraba, digamos, un dinero que era, digamos, que sobrepasaba las capacidades económicas en ese momento de mi madre. Entonces, ahí, digamos que, para mí, esa idea de la libreta militar, pero no solo, digamos, esa situación en el contexto de la historia que yo quería contar de una madre, digamos, uno va como creando imágenes o escribiendo, digamos, ideas. Entonces, digamos que la primera versión del guión era mucho más allá de la batida, era, digamos, ese viaje de la madre y el hijo a visitar ese tramitador o el examen que se hace, que te miran si tienes varicocele en los testículos o estas cosas y para mí eso era como algo, digamos, que era, que podía construir una historia alrededor de eso. La historia después, digamos, con el paso del tiempo y con la reescritura fue, y claro, con los procesos de investigar, de leer, de escuchar, fueron tomando, digamos, unas formas distintas y alejándose también de lo personal porque al final es ficción, digámoslo, al final es una construcción, digamos, de muchas cosas, de tanto de lo personal, sobre todo en los momentos más íntimos de la historia, pero también es la construcción de, claro, otras historias y de lecturas y uno va generando y al final por darle sentido a un drama porque, digamos, en este proceso de crear, digamos, un guión, una estructura narrativa, también uno, pues digamos, debe escuchar un poco al personaje y sus motivaciones y sus formas y uno toma, al final, o digamos, define una forma dramática para la historia, entonces al final esto es ficción, o sea, yo no puedo decir que todo es una construcción de la realidad al final. Creo que no te escuchas, no sé si está... Sí, no, que iba a decir que era una ficción bastante real que a veces uno no entiende muy bien cómo eso, cómo el cine puede volverse tan real, ¿no? y pues bastante interesante también y bastante arriesgado pues una experiencia si... ¿me escuchas? ¿me escuchan? ¿sí? Sí, ok, que pues que nos pudieras contar esa experiencia que creo que es una experiencia que ha podido pasar cuánta madre y cuánto joven y en el país y que no han podido como lo retratas hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? como que y tampoco se plantean soluciones al respecto, pues es una realidad muy cercana, una realidad ficcionada muy cercana. En esta... en esta... Sí. No, dale, dale, dale. No, que hay algo hay algo muy especial y es ya desde hablando desde una parte más producción es que ¿no fui yo? Cosas que... ¿Qué? Ah, ya, ¿ahí me escuchan? Y vas a decir que existen unos límites. Sí, como que existen unos límites, entonces digamos cuando para la gente digamos de pronto que no está tan metido en el mundo del cine no entiendo muy bien cómo funcionan los rodajes y las grabaciones pues también hay un conflicto allí con el tema de mostrar digamos una institución que a la luz de un gobierno como el nuestro digamos pues muy conservador es una institución que tiene un honor por decirlo de alguna manera y un estatus y una imagen ¿no? ante el país pues como muy correcta por decirlo ¿no? como la imagen corporativa. en este sentido pues no es tan sencillo digamos entrar a hablar de unos conflictos internos y de unas posiciones que muy seguramente puede que no sucedan no voy a afirmar si suceden o no suceden digamos lo que le sucedió a Amparo dentro de la película con los organismos militares pero quería saber queríamos saber cómo había sido ese acercamiento a la institución justamente para hablar de un tema que en estos momentos también se está discutiendo y lo están discutiendo los candidatos a la presidencia ¿no? como el servicio obligatorio militar entonces ¿cómo fue digamos un poco enfrentarse como a a este a esta institución ¿va? con tu idea pero dices como entablar un contacto directo con la institución como tal claro como no con la institución como tal no 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 había en sí una necesidad ni siquiera por derechos o por una cuestión legal porque es un es un bien público digamos es una historia sobre sobre el entorno social había limitaciones por ejemplo el escudo nosotros no podíamos usar el escudo o cosas de esa digamos si uno ve los uniformes o estas cosas no son elementos reales entonces porque no se no se puede permitir sin embargo pues claro que tuve diálogos pero específicamente con seres humanos que hacían o no parte que hicieron o no parte de la de la institución o inclusive yendo a la cuarta brigada pues hablando con digamos con con algunos soldados pero de una manera muy individual no a través del mismo ejército porque ellos también no no sabía cómo iban a aproximarse a a la película y lo que encuentro es que las aproximaciones son tanto positivas como negativas es por ejemplo la la figura del soldado regular el soldado regular siempre ha sido como una figura muy particular del dentro del ejército por su misma imposibilidad de escalar dentro de esa organización porque son jóvenes que entran a ser soldados porque precisamente no tienen una educación digamos y muchas incluso muchos de ellos se ven muy reflejados digamos en la historia como no puede suceder tanto con otros tipos de 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 miembros del ejército pero digamos la digamos el la historia a mí me me fue llevando a eso ¿cierto? y a querer digamos retratarlo de esa manera áspera y un poco burocrática digamos para mí el 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 enfrentamiento de amparo en ese mundo burocrático representaban si la institucionalidad sea sea donde venga y la institucionalidad desde la legalidad o ilegalidad porque es que esto es digamos lo que tú dices del de la temporalidad de la película es también como el sentido institucional y de legalidad que hay en Colombia que es una línea muy difusa ¿cierto? en todo digamos para hacer cualquier trámite y eso es y eso es algo a lo que todos nos vemos enfrentados constantemente y lo que a mí me interesaba de cierta manera como mostrar ese esos corredores yo inclusive hablaba mucho desde arte y fotografía el hecho de que las cosas tuvieran corredores o esas oficinas largas como un poco kafkianas o burocráticas pediosas que que me interesaba que se reflejaran un poco que era digamos el objeto digamos de de esas luchas que ella tenía y que prevalecen aún hoy claro si yo yo quisiera hacer un aporte chiquito y es que también como lo plantea Simón en el en el cine hay un recurso cuando existen estas imposiciones legales de si puedes contar esta historia pero no puedes decir explícitamente que fue personal de que está completamente uniformado como el ejército y tal a pesar de que la historia que se cuenta pues como tal alude a ha hecho reales que han hecho parte pues de la de la realidad del contexto social del país pues por ejemplo está una película que se llama la boca del lobo de Francisco Lombardi un director peruano y uno ahí ve un hecho que está retratado tiene tiene incluso investigaciones y todo en Perú sobre cómo obligaban a en la época de Hugo Banzer a participar a los soldados de las acciones de masacre contra la población o lo que eso implicaba en la vida de los soldados eso es más o menos lo que retrata la película pero si uno mira los uniformes los uniformes están trastocados también un poco supongo que eso tiene que ocurrir así y si uno mira Valls con Bashir que es una película maravillosa también y que aborda lo que ocurrió con estos jóvenes que fueron reclutados por el ejército israelí si ves la película con detalle los uniformes también están en la animación están alterados no pueden ser tal cual como el uniforme que utilizaban los soldados israelíes entonces claro es como que es un recurso usado por el cine que en esos términos también me parece muy interesante rescatarlo que aún a pesar de eso no quiere decir que el ponerlo como ficción no implica que el hecho no tiene una relación sistemática profunda con algo que se repite en la realidad del país sino que también es bueno como bueno aquí nos toca poner esto por estas X razones pero ustedes saben de qué estamos hablando un poco de qué estamos hablando de qué estamos hablando Pues bueno, de nuevo agradecer ahí como la invitación al espacio, mi nombre es Alejo Parra, hago parte de la acción colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia, estoy aquí también con la profe Flora Azucena que ya ahorita también se presentará y aclaro lo que tenemos en estos momentos en articulación con la profe es que ustedes saben que nosotros desarrollamos una investigación que se publicó en el año 2020 que se llama violencias invisibles, que recoge precisamente la responsabilidad de integrantes activos y retirados de la fuerza pública en el marco de las violencias contra sus parejas, de las violencias de género contra cientos de mujeres en este país, esa investigación que quedó galardonada con el segundo lugar en el premio nacional de periodismo digital en la categoría de especial multimedia informativo, esa investigación pues ahora estamos haciendo un proceso de profundización y tal y ahí nos encontramos con un trabajo maravilloso que tiene la profesora Flora Azucena también en investigación con una experiencia también que viene de hace tiempo y es ahí donde tenemos una articulación pero para aclarar eso y bueno y sobre qué es el derecho a objetar así muy rápido pues la objeción de conciencia en concreto al servicio militar obligatorio es el derecho fundamental que tienen los jóvenes para negarse a los jóvenes para que tienen los jóvenes para negarse a prestar el servicio militar por razones éticas, filosóficas, políticas, religiosas, humanitarias, sí, o sea hemos tenido declaraciones de muchachos que han dicho hey yo prefiero tener entre mis brazos una guitarra que un fusil porque siento que le contribuyo más a la paz del país con el arte que con la guerra, esa declaración es válida, hemos acompañado a esos procesos, pues de estos jóvenes que por múltiples razones dicen yo no voy a a poner mi proyecto de vida que nada tiene que ver con las armas, con la muerte, con la guerra, con la violencia, no lo voy a poner en manos de una institución pues que termina haciendo un montón de cosas muy preocupantes con los jóvenes que van a prestar el servicio, ¿no? en este país se suicidan entre 49 y 51 soldados por año, son más las bajas por esa razón que por efecto de combate, hay un montón de denuncias sobre violencias al interior de los batallones, hay un montón de denuncias de maltrato animal, hay un montón de denuncias sobre temas de prácticas de machismo, entonces nada, es como que es una situación bien compleja frente a la cual los jóvenes tienen el derecho fundamental a decir yo no quiero estar ahí, usando el derecho a la objeción de conciencia, que fue lo que yo hice ya hace más o menos unos 19 años y que pues a partir de ese ejercicio de ese derecho fundamental, esperamos que los jóvenes entiendan que pueden protegerse de esta práctica pues tan riesgosa, sobre todo además tan discriminatoria 98 de cada 100 jóvenes que presta el servicio militar en Colombia son de estatus 1, 2 y 3, entonces es como que pueden protegerse de esa horrible, anacrónica, discriminatoria y peligrosa práctica de militarización que es el servicio militar obligatorio ¿Listo? Pues ahí teníamos como un par de preguntas apuntadas, si quieres tirarlas Eli Bueno, y Simón, ¿todías escuchado esa vaina de objeción de conciencia antes de rodar esta película? Sí, o sea, yo de hecho nunca me entendí como un objetor de conciencia siéndolo de cierta manera, o sea, pero lo que pasa es que cuando existe esa línea de la ilegalidad pues uno recurre, es que en este país todos de cierta manera recorrimos a la ilegalidad, o sea, es como para mí era porque el ejército es como donde, el contexto del ejército es donde se sienta la historia pero digamos, los recursos del día que ella atraviesa es simple, es también el reflejo de la acción de enfrentarse a la tramitología burocrática en un estado como este, en cualquier situación, por ejemplo, cuando yo hablaba de querer reflejar como las vivencias personales desde mi madre también enfrentarse como a trámites como poner una tutela o digamos la situación en el colegio, buscar plata para una matrícula o sea, cosas por el estilo se ven reflejadas y en este caso es el ejército, pero digamos que cuando existe esa ilegalidad uno se da cuenta que recurre, que no existe, pues uno no sabe que existe esto que es la objeción de conciencia y más, digamos, en una época como la que menciona Alejandro hace 19 años, digamos, quién podría, o sea, uno cómo sabe que puede recurrir, digamos, a la objeción de conciencia digamos, digamos, entonces yo era un objetor, por así decirlo, pero digamos que recurrí al tramitador por así decirlo, durante la película, digamos, no hubo un contacto directo con grupos de objetores de conciencia pero después de conocer a Alejandro y conocer esas formas, pues hubiera sido una experiencia muy interesante pero digamos que lo que yo creo es que si para mí fue importante tocar este tema es porque es una realidad generalizada en la sociedad, parte de un problema que se ve reflejado en la sociedad completamente o sea, es decir, se supone que todos los jóvenes que al cumplir 18 años tienen que solucionar su situación militar y es algo que a todos nos enfrenta y yo después de presentar la película es muy curioso como uno se escucha como que empieza a escuchar cada historia de cómo una u otra persona la enfrentó a mí me tocó así o a mí me tocó así hay personas que ni siquiera no representó un problema porque simplemente había la capacidad económica para pagar una libreta o eran menores de edad cuando terminaron el bachillerato o tenían alguna discapacidad, alguna, algo físicamente que los impedía entonces, digamos pero digamos, como una suerte de cierre, es decir, eso sea como que al final la objeción de conciencia como tal, y más en esa época, no era algo que teníamos, digamos, a la mano, por así decirlo pero es un problema social o sea, si alguien como yo, por así decirlo, que soy uno más en esta sociedad en esta ciudad de Medellín, por ejemplo pues se veía afectado y le generaba tanto terror la idea de ir al ejército pues es un problema social que nos afecta a todos Ok, una cosita, como para tirarles trampa a quienes nos están viendo y que no han visto la película que tienen que ir a verla ¿Trampa? Dime ¿Tirar trampa? Sí, la trampa porque les vamos a contar un poquito los que nos han visto ¡Ah! ¡Spoiler! ¿Dime? Sí, un poquito de spoiler ¿Spoiler o vas a poner el trailer? Esta película gira alrededor de la historia, de la narrativa de la mamá, ¿no? Sí Que normalmente escuchamos las historias de los hombres del muchacho que fue reclutado y pocas veces se voltea la mirada al drama que viven las madres, las hermanas, las novias Con Alejandro nos encontramos en el estreno y pues quisiera ver que la profe de pronto nos contara sobre esto como... Es verdad que tenemos una pregunta fabricada así de laboratorio Sí, si quieres ya acá ¿La tienes ahí? Sí, ¿cómo afecta? O sea, es más como... El spoiler es que de pronto en la peli eso como que es una mamá pero también siento que es un núcleo, ¿no? Es una familia un poco Bueno, ¿cómo afecta este tipo de reclutamiento a la familia de la víctima? Sí, porque justamente completa como el círculo un poco la peli aunque es un personaje, es el drama de varios que en realidad es el drama que se vive día a día entonces desde el estudio y desde la investigación de casos y desde pues todo el acercamiento que han podido hacer ustedes a lo real que la profe nos pudiera contar un poco cómo queda encontrado y cómo es este manejo de este suceso dentro de las familias el reclutamiento exactamente Vale, bueno, muchísimas gracias Yo antes de todo quiero felicitar y agradecer a Simón por poner en discusión un tema del que poco se habla del que todos de pronto hemos sido tocados en algún momento en nuestra historia, sea a través de nuestros hermanos, sobrinos, primos del que recibimos una llamada un día para decirnos que lo había cogido el ejército y se lo había llevado pero es un tema del que poco sabemos el detrás de cámaras que creo que fue algo que intentó Simón mostrar de una manera muy interesante a través de una película que me genera muchas inquietudes en torno a Amparo Amparo como la mujer que representa a la mujer digamos del común en Colombia una mujer cargada pues como de toda esa cultura y esa historia que digamos representa en buena medida una sociedad en la que nosotros habitamos una sociedad en la que se es digamos a Amparo me llamaba la atención porque era amante, era exesposa, era hija, mamá, hermana pero en todos los roles que juega digamos en esa sociedad es una mujer víctima es víctima de un sistema que la obliga a muchas situaciones y en ese sentido nosotros y es una de las razones por las que me acerco yo a Foc hemos querido mirar cómo se revierten digamos toda esta cultura militarizada todo lo que implica ese papel y ese protagonismo que tienen digamos las fuerzas militares en la familia cómo de alguna manera ese rol que es muy importante porque como les decía hace un momento quién de nosotros no ha sido tocado por una situación similar a la que narra la película y cómo digamos esto revierte en otras dinámicas al interior de la familia qué pasa con aquellos sujetos que van y que transitan por las filas de los diversos digamos aparatos militarizados del país cómo eso se revierte hacia la familia en una serie de construcción cultural de imaginarios de lo que debe ser el hombre de cuál debe ser la actitud del hombre y de cómo de alguna manera el hombre y cómo debe ser la mujer y cómo el hombre debe actuar frente a la mujer realmente es una situación que desde mi interés he venido sondeando y he ido encontrando no hay mucho, no hay mucho escrito no hay mucho que se haya dicho en torno a esa relación que existe justamente entre esas culturas militarizadas y la familia aunque buena razón por la que me acerco a este tema es porque soy hija de un militar o de un ex militar y como yo lo vivo en carne propia digamos todo ese proceso de lo que significa pasar por la milicia y llegar a la familia con una serie de pautas, de conductas, de comportamientos que van a incidir de alguna manera pues no siempre la más positiva en las relaciones y en las dinámicas de la familia y frente a esto digamos que ha sido una de las razones por las que nos acercamos con a Koch y hemos venido como pensando el tema mirándolo, mirando ello y yo he encontrado en la película muchos pero muchos elementos que me articulaban es decir, Amparo además de ser una imagen que me generó todo el tiempo muchas cosas me representa me representa como mujer colombiana en muchas cosas y pues no sé quisiera como cerrar haciéndole una pregunta a Simón no sé hasta qué punto ¿tú crees que de alguna forma digamos estas posibilidades que ofrece el cine de poner en evidencia estas situaciones también pueden convertirse en una posibilidad de pensar digamos el papel del Estado frente a estas situaciones frente a la vulneración de derechos frente a la vulneración de o sea ¿cómo tú lo percibes desde ese lugar del director del creativo en torno a esa relación que se da justamente entre lo digamos entre la realidad que nos atañe y y esas posibilidades que el arte ofrece como decir ¡hey! venga aquí aquí está pasando algo más y qué bueno ponerlo en evidencia pues yo creo que desde cualquier lugar de de tu como individuo en la sociedad tú generas cuestionamientos desde lo que haces desde cualquier punto de vista desde cualquier lugar digamos en el arte específicamente porque el arte digamos crea representaciones crea elementos o obras que uno se ve reflejado en eso pero quienes las hacen son seres activos socialmente y al final somos producto también de 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 las dinámicas sociales por así decirlo entonces mi 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 yo cuando veo Amparo veo mis también veo mis inquietudes como ser humano pues como como lo que hablaba de mi madre pero también de mis posiciones ideológicas o también de de mi de mi rechazo al mismo país por ejemplo y digamos como una persona que me dedicaba a hacer películas es a través de lo que hago que pues como que reflejo un poco mis inquietudes pero digamos lo que hace Alejandro desde desde su actividad desde el como ofertor de conciencia también al final uno podría decir que estamos haciendo lo mismo digamos desde nuestras posiciones sociales ideológicas desde nuestra forma de de pensar y yo creo que eso en realidad es lo que va generando el cambio social cierto digamos esta cuando se hablaba de amparo como algo anacrónico como si fuera algo que todavía está vigente con el paso del tiempo pero también el reflejo digamos el mismo retrato de la película el hecho de haber de que exista es también producto de ese mismo malestar social que tal vez viene creciendo con los años y que uno todavía se sorprende de que había en una sociedad como esta o sea el hecho de que a mí me parecía quisiera deliberadamente hacer una película oscura o áspera difícil era como un poco como tal vez un reflejo de mi de mi reacción o como yo reacciono ante mi entorno y es un rechazo también cierto entonces al final yo lo veo pues lo siento más que es también producto de esas generaciones que venimos digamos con una con una suerte de rechazo hacia hacia esas instituciones digamos que se ven reflejadas en la película y a la manera como 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 se se han perpetuado digamos estas prácticas en general cierto sí y digamos que aún es vigente hoy pero digamos tal vez hoy hay una hay un malestar tal vez más creciente que se ve reflejado en todo digamos digamos que yo siento que hemos llegado a un punto donde uno dice que se sorprende de que de que hayan muchas cosas en esta sociedad que funcionen todavía pues de esa manera sí yo yo ahí quisiera aportar algo también sobre la magnitud de de la afectación ¿no? porque como afecta esto a las a las madres ¿no? o sea uno ve la película y uno lo que ve es una madre experimentando angustia ahí no hay ningún spoiler porque hay que ver la película porque es muy difícil describir verbalmente esa angustia o sea no no la película es muy buena en ese sentido sí como que no puedes sencillamente contarlo tienes que decirle a la persona para se ve y mira la película porque es una cuestión muy fuerte pero ahora multipliquemos la vez pasada estuvimos en un conversatorio con Simón después de una proyección especial de la película nosotros le decíamos ahí al auditorio esta es una práctica que tiene 180 años las batidas en Colombia tienen 180 años se hacían desde que era era presidente de la república el general Alcántara Herrán se facultó al ejército para tomar a los jóvenes por la fuerza en las calles sí se les facultó en esa época no estamos hablando como bueno eso es mucho antes de la constitución y aún así varios años después de la constitución del 91 que reformó un montón de cosas seguíamos teniendo batidas al punto que aún hoy se presentan ya no con camión sino con otras formas pero el asunto es si uno calcula el número de madres que pasaron por lo de Amparo o cosas similares a Amparo debe en estos 180 años ser pero por encima de 7 millones sobrados o sea son generaciones enteras de jóvenes que han sido reclutados de esta forma y pues a captar la magnitud de un fenómeno que está súper presente sistemáticamente en el país es muy complicado entonces uno decir esta es apenas un retrato de los millones de retratos posibles que hay frente a esta práctica me parece que ahí cuando uno calcula pues cómo afecta a las madres a cuántas madres afecta primero y segundo en el cómo las afecta por ejemplo desde la labor de ACOC nosotros hemos acompañado no sé en los 16 años que tiene la organización muy probablemente más de 400 500 madres de familia y si uno mira porque además la mayoría son madres porque en esa lectura también del patriarcado expresado en la película es la madre la que asume la tarea del cuidado de la protección de la vida de este joven que está siendo tomado por la fuerza por el ejército entonces cuando uno mira en esas asesorías que hemos hecho uno encuentra muchas similitudes con esta la sensibilidad que expresa Amparo la genuina preocupación que le va a pasar a mi hijo en el Caquetá lo que pues sí o sea como esa angustia profunda ahí uno encuentra muchas veces esa réplica y cuando uno ve es algo que las afecta a ellas afecta a los hermanos menores afecta o sea es una cuestión crítica para la familia no hay un informe que deje claro el impacto psicosocial de este tipo de reclutamiento en Colombia Alejandro que no conocía digamos no sabía no tenía ni idea que era una práctica tan antigua y pues obviamente me pusiste a pensar en la cantidad de mujeres y de familias que se han visto afectadas y que no han tenido digamos ni siquiera una posibilidad de objetar en este sentido me contaba Mauricio que ustedes habían tenido la posibilidad de tener como a la mano casos exitosos digamos donde el objetar conciencia si logró la persona no estuviese obligada a prestar el servicio militar sin tener que pasar todos digamos los los viacrucis por decirlo así que que le diría todas las vicisitudes que tuvo que pasar amparo que ha tenido que pasar muchas otras mujeres y muchas otras familias en Colombia entonces si nos pudieras contar un poco como como se realiza esta objeción de conciencia como así rápido como ha sido la experiencia digamos de un caso bien exitoso sí sí así muy rápido o sea en 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 Colombia concretamente en estos momentos están dadas muchas condiciones para que miles de jóvenes se puedan declarar objetores de conciencia como en efecto ha sido es decir de acuerdo a cifras oficiales del ministerio de defensa en los últimos tres años aproximadamente se han presentado más de dos mil solicitudes aproximadamente unas dos mil doscientas solicitudes de objetores de conciencia y de esas la mayoría han sido digamos como aprobadas y se ha entregado una certificación de reconocimiento de objeción de conciencia al joven cuando decimos la mayoría es por encima de mil ochocientas solicitudes pero podría ser muchísimo más de verdad muchísimo más si el derecho se difundiera como lo ordena la constitución porque el problema es que la corte constitucional en el dos mil nueve le dijo al ejército mediante una sentencia que es la sentencia C-728 ustedes tienen la obligación de destinar todos los medios que tienen todos los medios que tienen es la emisora de las fuerzas militares que al mismo tiempo es la misma de la policía la página del ejército que es una página que nos costó casi tres mil trescientos millones de pesos y se bloquea cada rato todos los medios de difusión con los que ustedes cuentan en los distritos militares y toda la presencia mediática que hacen en redes sociales y medios masivos de comunicación es decir por esas vías se tendría que informar sobre el derecho a la objeción de conciencia pero lo que tenemos en este país son cientos de miles de jóvenes que no saben que tienen ese derecho constitucional y por eso no lo ejercen y nosotros tenemos estadísticamente además como demostrarlo la cifra de evasores que tiene el ejército nacional en Colombia es una de las más altas del mundo reconocidos por el ministerio de defensa son aproximadamente un millón en nuestros cálculos en informes que hemos presentado a nivel nacional e internacional pasan del millón y medio sobrado y porque pasan del millón y medio pues es millón y medio de jóvenes de estratos uno dos y tres principalmente que dicen yo allá no me voy a ir si o sea tengo experiencias cercanas de gente que ha salido muy mal luego de prestar el servicio tal yo no voy a ir y los declaran remisos entonces esa cifra reconocida por el ministerio de defensa es de remisos que remisos es un infractor y que también hablando con Simón la vez pasada decía Simón yo probablemente alcancé a hacer remisos en algún momento porque es como todos pasamos por esa condición en este país para el ejército colombiano no existen desobedientes gente que no quiere estar ahí sino remisos infractores esa es la categoría entonces cierro con esto precisamente frente a eso si se ampliara el ejercicio masivo de la objeción de conciencia pasaría en Colombia algo como lo que pasó en Paraguay hace más o menos unos 15 años o menos 14 años o lo que pasó en España hace mucho tiempo en España estamos hablando de más de 30 años si no estoy mal y es que las aplicaciones de objeción de conciencia la cantidad de jóvenes que desobedecían era tal que tuvieron que eliminar el servicio militar obligatorio y reconocer que un paso normal y totalmente posible a la profesionalización de las fuerzas militares y así se quiere ver es que se reciba a la gente por vocación o porque es la gente que dice yo quiero ser parte de las fuerzas militares yo quiero ser profesional en eso visto perfecto venga y tal y no coger a los jóvenes a la fuerza obligatoriamente y llevarlos allá entonces en ambos países se tuvo que reestructurar el servicio militar porque a cuenta de un golpe en la realidad se dieron cuenta que no podía seguir funcionando de esa manera eso aportaría sobre la pregunta que planteas una cosita bueno ahí para para cerrar tal vez no sé si tenemos cinco minuticos más creo que Simón tenía como compromiso ahorita la última la última multipregunta si les parece hay un detalle que me pareció curioso de la película que creo que no sé con quién lo hablábamos en algún momento y era que la película se sitúa en los noventas más o menos en el gobierno de Samper pues hay como algo que nos ubica en ese tiempo en términos sociales en términos narrativos de cine bueno no sé como esa decisión a qué obedece y hago ahí como como un apunte que le escuché alguna vez creo que Víctor Gaviria que hablaba algo de eso que le reclamaba al director de Cóndores no entierran todos los días que por qué no habían hecho esa película antes y ese hombre decía no pues porque tocaba esperar que hubiera un libro para poder armar el guión como que había una falta de creencia en el testimonio de las personas para hacer eso y también como por la idea del peligro de no meterse en problemas con los actores a un presente que esto es como algo un ingrediente ahí que tienen las películas de Gaviria sobre todo Rodrigo D y La Vendora de Rosas que son películas que cuentan el contexto en el momento que están pasando entonces nada quien quiere meter la cuchara esa es la multipregunta pero cuál era es que no entendí bien la pregunta cuál era específicamente la que te llevó a que se situé como con el tiempo tiene que ver con el tiempo de la peli como la decisión de una vaina estética también bueno también hay una cosa como con el 4-3 que decía Celia y no te escuché perdón no ibas a decir algo Eliana que creo que te corrigió Simón y si que creo que te corrigió Simón y era Pastrana el presidente de digamos era el año de la transición igual pues digamos que nosotros sentíamos la película del 98 que era un poco como y era como un poco el año de la transición Samper Pastrana pero sí pero es curioso porque siempre digamos en Medellín siempre hay un gran referente que es Gaviria ¿cierto? porque es que inclusive nosotros para 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 referenciarnos en la en el arte de la peli de los 90 solo teníamos casi que un director para poder ver a ver cómo se veía en los 90 en esa época que era obviamente pues pues la vendora de rosas o o Rodrigo D que pues bueno fue en el 89 pero digamos una época no tan lejana y al final uno siempre termina referenciándose de cierta manera en 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 Víctor que es obviamente un gran maestro pues un el referente más directo que tenemos digamos generacional pero digamos cuando uno en el proceso como tal de hacer una película pues uno no está pensando tampoco pues en Víctor o en es un proceso también muy personal digamos es un proceso como de cómo la quiero hacer o qué me interesa hacer o cómo los personajes incluso yo digamos no llegué a la conclusión de de qué tipo de actuación iba a ser por por las películas digamos de referenciadas en Víctor ni siquiera creo que es un proceso muy distinto igual pero sí quería lo que sí sentía es que para mí los 90 era muy importante o sea la época como tal era importante para mí por ser una un producto de esa gente yo viví mi infancia en esa época y mi niñez además porque las historias digamos de donde partieron que era por ejemplo de de mis hermanos por ejemplo eran en esa época cierto y claro siendo consecuentes con la historia la fuerza y la la digamos las dificultades que enfrentaban pues eran pues digamos en ese momento específico relacionados con con la batida digamos ahorita habría que surtir otros como decía Alejandro o sea las formas para hacer una historia pues basarla en personajes y en sus universos consistentes habría tomado otros caminos no quiere decir que el problema no existiera pero hubiera tomado otros caminos pero también esa idea anacrónica de pensar como que a pesar de que fue en otra época pues se ve replicada ahora pues era de cierta manera para mí interesante además de de que de que también desde el cine como tal desde el oficio de hacer cine para mí hay cuestiones también que entran a consideración que es por ejemplo las atmósferas o la capacidad estética de la película y yo consideraba que todo me llevaba a mí a esa época por valores estéticos por valores de los personajes de historia me generaban digamos un peso narrativo más fuerte y es una digamos es un proceso que uno al construir la historia tanto desde el guión pero también desde la puesta en escena las decisiones de la puesta en escena va tomando cierto no sé si alguien pues porque también tenía la pregunta era abierta si yo quisiera aportar algo ahí muy muy cortico y es que también me parece a mí haciendo como un análisis detallado de la situación de lo que se retrata en esa de todo lo que ocurre en esa transición también del gobierno de San Pedro era pastrana y es que es muy interesante ver que la película se sitúe justo ahí porque es esa transición también en la que se firma el plan Colombia y cuando se firma el plan Colombia uno puede decir esa situación retratada por la película Amparo se empieza a cuadruplicar es decir la expresión uy a mi pelado lo cogieron en una batida o me cogieron al pelado en una batida o tal se cuadruplica en ese siguiente periodo en esa siguiente década porque es cuando Colombia firma el plan Colombia y es cuando Colombia acaba de perder ahí sí completamente la soberanía de sus decisiones de defensa entonces como parte de la cooperación técnico-militar del plan Colombia el departamento de defensa de los Estados Unidos le pide al país si les enviamos estos multimillonarios recursos pero ustedes tienen que aumentar el pie de fuerza y el pie de fuerza para la época que está retratando que queda retratada en la narrativa de Amparo en la historia en el relato que cuenta Amparo el pie de fuerza de esa época era de menos de 100.000 hombres y 8 años después 10 años después ya estábamos cerca de los 200.000 entonces imagínense cómo se presionó esa maquinaria de reclutamiento al punto que del momento en el que estaba la película la siguiente década la siguiente pues generación de pelados se enfrentó a eso de una manera mucho más masiva sistemática mucho más fuerte me parece interesante que la película que justo ahí en ese no sé como tiempo de bisagra de aquí se dio un cambio significativo en el aumento en la sistematicidad de esa práctica Sí yo complementaría ahí un poco la misma idea de Alejandro en el sentido que efectivamente es un periodo histórico bastante significativo también por la transición que hacíamos hacia la agudización de la violencia del conflicto armado en Colombia y que creo que también lo pone un poco allí como en evidencia ante la amenaza de hacia qué territorios era que se distribuían digamos a los soldados rasos y digamos que los utilizaban como lo que bruscamente llamamos carne de cañón o sea los enviaban era a las zonas más donde se estaba agudizando el conflicto armado en ese momento que es justamente esa transición entre el 90 y el 2000 y creo que pues eso también le da ahí como un significado un sentido a la a la ambientación de ese momento creo que es válido total yo quisiera hacer una pregunta si todavía es posible y el tiempo no lo no lo permite y es existe como una posibilidad digamos dentro del cine que es como el cine de impacto el cine de impacto es general o no el cine de impacto es como digamos el arte por ponerlo de una manera mucho más amplia en este caso una película en el que el objetivo del producto es que haya un impacto a tal manera en que se pueda llegar a crear una legislación o un proyecto de ley o un avance digamos en políticas públicas entonces quisiera como que nos situáramos en ese digamos en ese panorama de la capacidad creativa que podría llegar a tener no sé una canción una comercial una película un producto de incidir en digamos en estas legislaciones y en las políticas públicas en ese sentido quisiera saber ustedes qué piensan qué panorama podrían digamos llegar a imaginar en este sentido bajo el panorama que tenemos actualmente políticamente hablando con digamos ahorita tenemos un cambio de 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 presidente de presidencia un cambio de administración viene un nuevo administrador aún no sabemos quién es pero esperamos que tomemos buenas decisiones como ustedes qué podrían podrían qué panorama podrían llegar a imaginar digamos que pudiese tener impacto digamos que a mí me llamaba mucho la atención y creo que relacionándolo un poco con mi tema de del vínculo de la familia con todo este asunto es justamente eso o sea como cuál es el lugar del estado frente a la desprotección que tiene la mujer y que tiene los jóvenes y adolescentes hoy ante estas situaciones que se presentan o sea quiénes son las instituciones del estado que podrían empezar a atender este tipo de situaciones porque digamos que es un desencadenamiento de todo lo que acontece si uno mira la película desde cómo empiezan a hacer esos vínculos y esas relaciones con los niños la niña que prácticamente tiene que ser abandonada en algunos momentos cómo yo puedo retomar todo eso y convertirlo dónde está el estado o sea dónde están las instituciones del estado que tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos o sea el cumplimiento de los derechos de la mujer de los niños de los jóvenes y los adolescentes iba lo que decía Alejo hace un momento o sea el estado tiene la obligación la obligatoriedad de la divulgación de poner en conocimiento la política pero también de garantizar la protección de los niños jóvenes adolescentes y de la mujer en particular pues porque digamos aquí en este caso vemos cómo sistemáticamente es la que termina siendo más vulnerada incluso que sus propios hijos que son los que tienen que ir al campo de batalla entonces creo yo que si nosotros estamos pensando en un proceso de paz en un país que anhela vivir en mejores condiciones pues creo que el estado se tiene que empezar a pensar desde esas instituciones que están por ejemplo el ICBDF no sé cuál sería su función en este tipo de cosas en la protección de los niños jóvenes y adolescentes y de la misma familia frente a una situación que se sale de todo alcance especialmente en las regiones creo que aquí también hay una cosa importante y es que una cosa es Bogotá o las ciudades principales del país y otras las zonas de donde está agudo el conflicto armado que yo veía en estos días justamente un tiktok bueno en algún lado una de esas noticias que salen tipo podcast donde hablaban de cómo se llevaban dos niños se acaban de llevar dos niños y quién está allí para proteger o sea quién está para atender y se notaba que era una zona casi que rural donde es más fácil ir y y poner manos sobre los sujetos y que nadie grite entonces sí creo yo que acá esto debería ser un compromiso mucho más 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 decidido de parte de las instituciones del estado para poder garantizar que este tipo de situaciones pues se menguen yo ahí quisiera aportar algo ya muy corto también direccionado a la a la pregunta y es que a mí me parece que mezcla un poco lo que es mi opinión personal ahí me gustaría saber también qué piensa Simón al respecto pero yo creo que en el ejercicio de hacer cine un cineasta una cineasta muchas veces no se piensa yo quiero perseguir este impacto en términos de opinión pública es decir yo quiero que la gente vea la película y luego de eso se desarrolle toda una movilización masiva pidiendo la eliminación del servicio militar o pidiendo que se haga memoria y justicia sobre estos casos yo creo que no no está tan depurada esa intención en términos y muy probablemente muchas veces es inesperada también la la reacción lo que desata la película es algo que tú no calculas pero la película de repente desata ciertas cosas yo pienso por ejemplo ahí en una película que para mí también fue referente en mi vida en mi ejercicio antiminitarista de camellale a la objeción y es Voces Inocentes esta película salvadoreña sobre este reclutamiento de menores por parte del ejército en Puscatatzingo en El Salvador cuando uno mira por ejemplo esa escena de cómo los niños se subían a los tejados de las casas de lata y de madera para que el ejército no los viera y ahí subidos al tejado horas mientras patrullaban los camiones esa escena se volvió icónica es una escena muy muy poderosa y la ve uno en cineforos la ve uno estampada en camisetas y le ayudó a ese país y le ayudó a toda Centroamérica también a hacer memoria colectiva de lo horrible que fue esa época de reclutamiento de menores de reclutar o sea de esa guerra fraticida toda guerra en últimas es horrible pero pues de esa guerra en concreto que estaba viviendo El Salvador me parece que no es algo que se intencione pero de repente ocurre porque la película es muy buena y tiene ese impacto y lo mismo también se me viene a la cabeza No de Pablo Larraín que también es una película que muestra lo que puede pasar en un plebiscito de lo que puede pasar en una consulta popular de ese tamaño y yo creo que si algún día se hiciera una película sobre la plebitusa colombiana pues sería horrible o sea sería una película no termina como esperanzadora pero una película sobre lo que fue la votación del no a la paz acá en Colombia sería pues yo me imagino a alguien como Scorsese contando como el centro democrático logró que la gente saliera a votar berraca y le dijera que no a la paz y sería de una película satírica oscura brutal pero es eso yo creo que no planteaba volverse un referente también internacional de revisar las campañas y los plebiscitos y tal pero termina siéndolo porque reúne elementos muy interesantes de contar desde esa perspectiva cómo fue ese proceso de ese referendo para sacar a Pinochet y aquí tenemos cifras de dictadura y nada que nos animamos ahí a sacar pues a quienes han estado detrás de la sombra de esa dictadura pero ya yo quería aportar esos dos elementos pues digamos que para cerrar pues la respuesta no yo creo que cuando uno hace una película o uno sí y cuando uno sabe que tiene elementos políticos en su subtexto y en su superficie sabe que va a tener unas reacciones a eso positivas y negativas de cualquier índole ya uno no puede medir tampoco el alcance como tal pero a mí con los cortometrajes por ejemplo tuve unas experiencias muy interesantes a pesar de que no tienen digamos el alcance de un largometraje con los cortos tuve unas experiencias muy interesantes y es que en el sitio solamente hay un circuito que podríamos decir de los festivales de cine o el circuito más académico más digamos especializado el cine que es un lado pero también está un otro aliento que tienen una película tal vez como Amparo pero también los cortos que tienen unas cargas digamos sociales como el caso de un corto que se llama Lady que habla de una madre joven y ese corto tuvo una trayectoria enorme en instituciones educativas en Medellín y también en otras partes por ejemplo en la Javeriana tuvo una charla sobre en clases hablando sobre todo sobre la maternidad en la adolescencia el tema digamos este tema como tal o sea ha tenido una repercusión mucho más grande que no se ve tanto pero es digamos no se ve tanto y no se ve como la micropolítica de los seres humanos o de los individuos porque Eliana habla de la capacidad de levantar un cambio constitucional y eso es como una política que uno usualmente yo a veces creo que uno le entrega digamos en la política uno le da demasiado o asume que las altas esperas tienen el poder de cambiar las cosas pero yo creo que hay una presión que viene de abajo que es realmente importante y ahí está el cine y ahí están las artes y no sobre todo en la manera como se dialogan y se muestran esas películas pero no solo las películas sino el arte y el acto como tal de vivir también de vivir de una manera o sea como te digo la manera en que Flor es profesora o ustedes desde los medios Alejandro desde su activismo pues digamos eso es una micropolítica al mismo tiempo y eso en realidad genera cambios sociales o sea claro que los que los genera y eventualmente generan cambios constitucionales pues sean hoy o mañana pero digamos los generan porque es una sociedad jalando o sea si yo me pienso uno se puede pensar como individuo individuo que hace una película pero uno también es parte de un engranaje de personas como las que estamos aquí en este momento teniendo una una acción hacia algo ¿cierto? y eso eventualmente transforma una sociedad bueno entonces una película sobre la objeción de conciencia más sobre la guerra de los mil días pero definitivamente pues la película de Simón es ahí también un gran aporte a voltear esa mirada a esas historias que ignoramos ¿no? porfa sí que porfa nos recuerde Simón donde pueden ir a verla porque me imagino que va a haber muchas personas que querrán ir a verla bueno en este momento ya digamos que llevamos un mes en las salas ya se va digamos cerrando un poco los lugares donde están pero en Bogotá están la Cinemateca de Bogotá en Medellín están el MAM en Cali va a estar en la Tertulia en el Museo de la Tertulia y vamos los invito a que visiten la página de Doco la distribuidora de la peli y ahí siempre van a encontrar la información acerca de las salas y los lugares donde va a estar la película super o sea casi que también pueden ser como que sigamos las redes de Instagram la película tiene tiene Instagram lo pueden encontrar o directamente desde Doco en Doco la película tiene una página en Facebook pero en Instagram usualmente usamos Ocultimo que es la productora nuestra de la peli pero también Doco la distribuidora de la peli que Doco si digamos es la información más directa desde Instagram y desde Facebook donde está pues digamos actualizada la información de las salas super y por ahí nos está viendo algún distribuidor de Netflix ya saben pueden ahí comprar la película para distribuirla en la red de películas con Netflix bueno no muy bacano que disculpen ahí un poco la demora que arrancamos un poquito tarde y nada pues muchísimas gracias por habernos regalado algo de su tiempo ojalá nos podamos seguir viendo por ahí seguir hablando de pronto invitarlos para otras ocasiones y nada ojalá se pueda seguir haciendo más cine más cine valiente creo yo y que que indague estas cosas que que poco se atreven y activismo ¿no? también o sea que sigamos también ahí dándole como Alejandro como la propia Flora y como Simón y como Mauricio y como muchas otras y otras que también nos están viendo ahí parados en sus ideas y creyendo que se pueden hacer cambios también es como muy importante que que sí es posible que aunque uno crea que no siempre siempre va a haber una manera de encontrar esa fisura en el sistema como que y y dar la guerra también por el cambio es importante eso y y acá tenemos y acá tienen un aliado en la directa para lo que necesiten estamos súper abiertos a cualquier proceso lo que lo que requieran y podamos apoyar por supuesto ahí estamos muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias que se repita hay muchos temas claro claro el próximo martes nos estaremos viendo de nuevo por aquí eh si si y así sean las cosas vamos a estar con el quien justifica los medios y bueno vamos a intentar detener este espacio más constante eh los dejamos con el trailer para que la gente que no alcanza a verlo lo pueda ver y bueno eh hasta una próxima una próxima ocasión gracias gracias chao feliz noche chao ¿dónde salías? no sé no lo he visto no la recogió no lo he visto no estudia no trabaja ese muchacho se va a meter en problemas muy grandes no hay más ya no más estoy muy cansada su hijo fue retenido el día de hoy porque no portaba la libreta militar se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos yo hoy aquí no me voy hasta que no me traguen a mi muchacho suélteme todos muchos que jueguen a esquinas que son vagos que no viven para nada que ponen de soldados regulares a combatir al frente usted me puede ayudar no se preocupe eso es muy común todo el mundo lo hace usted va a pagar para sacar a ese pelado quiere que yo le preste la plata usted está bien ¿qué le pasa? porque su esposo no puede dar las vueltas no tengo esposo no le vaya a decir nada a su papá usted es inteligente abuelo él ya lo es hijo mío eso no importa usted tiene su familia y yo tengo la mía ¿estás feliz? ¡es mi hijo! ¿usted por qué hizo eso? ¡sáqueme al muchacho! sin un peso sola es el ejemplo que vos le estás dando a sus muchachos yo sé muy bien cómo críen mis hijos sin un мех sin un денero ahora quererte pero incluso porque sino que me al el es no yo